8 horas Bienvenidos a Vocales Radio, muy buenos días a todos Hoy es miércoles 8 de abril del 2020 Y con muchísimo gusto los saluda su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizar Radio y Televisión de Hidalgo Donde estamos llevando a efecto esta emisión simultánea Radio y Televisión, unidos desde muy temprano Usted escuchó primero a Daniel Sáenz Ramírez y todo el equipo de Familia CEP Este programa que contiene información del sector educativo Ahora con mi amigo Edgar en los controles Muy buenos días Aldo Falcón Muy buenos días Aldo y su dron Vamos a iniciar transmitiendo de manera simultánea para Radio y Televisión Las vocales de Radio y Televisión de Hidalgo Ya están al aire Muy bien, muchísimas gracias a usted que nos sigue en redes sociales También estamos en Facebook Live Y estamos en YouTube, por supuesto nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Listas para recibir sus mensajes, sus comentarios Por supuesto sus críticas, sus sugerencias De verdad les agradecemos muchísimo que estén siempre tan pendientes de las vocales Por supuesto estamos en emergencia sanitaria Usted lo sabe muy bien, fase 2 de la contingencia por el COVID-19 Hay una enorme movilización por parte del gobierno del estado de Hidalgo Para atender a la población que en este momento pues es más susceptible a esta enfermedad Pero también estamos trabajando, el gobierno del estado de Hidalgo está trabajando Para darle pues importancia, atención, prioridad a temas como la economía, como la alimentación Por supuesto la seguridad del gobernador Omar Fayad Meneses Pues a través de sus redes sociales Recuerde usted que está guardando su sana distancia Él está en cuarentena en su hogar Debido a que pues aproximadamente hace 10 días dio positivo para COVID-19 Sin embargo esto no es sin impedimento Para que el gobernador Omar Fayad Meneses desde su hogar Este pendiente de los trabajos que realiza la administración estatal Y por supuesto pues mantenga información y mantenga siempre atención Sobre los principales temas que acontecen en México y en el estado de Hidalgo Ayer se presentó una nueva corte Se dio una nueva información respecto al avance Desafortunadamente en los contagios y en los casos confirmados de COVID-19 A ver mi querido Aldo, cuéntanos Así es Andrés, te comento Para el país, te comento Son 278 casos confirmados 756 casos sospechosos 15.099 negativos Y 41 personas que han pedido la vida 141 personas que han pedido la vida Bueno pues ayer la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Hidalgo También presentó un corte respecto a cómo se encuentra el desarrollo de esta enfermedad En nuestro estado, se incrementó el número de pacientes fallecidos Y también ha subido el número de pacientes que han dado positivo para COVID-19 Así es Andrés, para personas estudiadas han sido 411, negativos 283, sospechosos 87 y casos positivos 41 Bueno, ayer también la Secretaría de Salud de nuestro estado Presentó un nuevo formato A partir de ayer La Secretaría de Salud Va a presentar una tabla Donde se den a conocer el número de casos sospechosos El número de casos que se están analizando El número de casos que estén confirmados en el tema de COVID-19 También el número de defunciones Pero todo esto, usted va a poder revisar en estas tablas Municipio por municipio Cuántos casos hay en tema de casos confirmados de COVID-19 Y también cuántas defunciones Ayer fue presentada por primera vez esta tabla La que todos tenemos acceso Los medios de comunicación hoy la presentan en sus principales espacios Tanto los impresos como los medios electrónicos Aldo, cuéntanos un poco qué dice esta tabla Así es, para el caso de Pachuca Son 18 casos confirmados Cuatro defunciones Mineral de la Reforma Son 7 casos Tulancingo, 4 casos Emiliano Zapata, 3 casos Atotónico de Tula Huasca del Campo Huejutla de Reyes Epazoyuca Tizayuca Mineral del Monte Y San Agustín Tlaseca Sinen un caso Dos casos foráneos con una defunción En total son 41 casos confirmados Y seis defunciones Bueno, esta información corresponde como dijo y comprometió el gobernador Omar Fayad Meneses Gobernador del Estado de Hidalgo Pues es respuesta al compromiso de mantener informada a la población Sobre los casos positivos de COVID-19 o coronavirus De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología De la Secretaría de Salud Federal Y bueno, este es el corte hasta la tarde noche de ayer 7 de abril Todas las tardes Desde que inició la contingencia de salud en nuestro país Todas las tardes de manera conjunta la Secretaría de Salud Federal Y las Secretarías Estatales Pues realizan este corte de cajas en este informe oficial Para que, bueno, usted, yo y toda la población Vamos a estar bien informados Así que a partir de ayer El gobierno del Estado de Hidalgo presentará este formato Para que la población esté bien protegida En este sentido, Aldo Reiterarles nuestro llamado Es muy importante el constante lavado de manos Si usted me está viendo en la Huasteca En la zona Otomitepegua En la zona de El Altiplano En la Sierra Gorda En la Sierra Alta Quizás me escucha o me ve en la zona de Tepeji De Tula Tepeji O en Tizayuca, en Tolcayuca En Villa de Tezontepec Donde sea que usted se encuentre en el Estado de Hidalgo La recomendación que le hacemos a través de radio y televisión De nuestro Estado Es constante lavado de manos Si usted va a toser Cúbrase con la parte interna del codo Evite estornudar o toser libremente Es muy importante no saludar de manos No dar besos, no dar abrazos Por lo menos durante estos tiempos de contingencia Si usted tiene algún malestar Si usted presenta algún síntoma asociado a enfermedades respiratorias Como puede ser temperatura elevada Como puede ser malestar general Flujo nasal Tos seca Acuda a su centro de salud más cercano Para que se le pueda hacer una valoración Y se atienda de inmediato Si usted me está escuchando O me está viendo En la zona metropolitana de Pachuca Si usted está en la zona metropolitana de Pachuca Y alguien de su familia O usted mismo presenta Alguno de estos síntomas Que le acabo de describir Acuda directamente al hospital De detección inmediata De atención inmediata Que es el hospital COVID-19 El hospital inflado Se encuentra en la plaza de los cuatro vientos En la corona de Antaprieta Allí a un costado Del Felipe Ángeles Ahí lo van a atender rápidamente Lo van a valorar Y por supuesto El tema es que usted esté Bien Atendido No hay mejor recomendación No hay mejor solución Si usted me lo permite Para evitar la expansión Para evitar mayores contagios De esta terrible enfermedad COVID-19 Coronavirus Que evitar los espacios concurridos Que evitar estar en compañía de muchas personas Como si usted puede Si su trabajo se lo permite Si sus actividades son Pues tienen estas características No salga de casa Permanezca en su hogar No vaya a ningún lado No son vacaciones Lo han dicho las autoridades Si usted tiene que salir Pues al banco quizás O a comprar alimentos Vaya una sola persona Evite Evite en todo momento En todo momento Asistir a lugares concurridos Ponga en marcha O haga caso de este Promoción O de este programa Denominado Susana Distancia Para que Si usted tiene necesidad De estar en la calle Salir Bueno Estar con lo menos A un metro Un metro y medio de distancia Es muy importante Algunos Personas han desmitificado Y dicen que no sirve de nada Utilizar el tapabocas Las autoridades De salud Opinan lo contrario Y bueno Aquí La otra recomendación Aldo Así es No hacer caso No hacer caso A información No confirmada Principalmente La que circula En redes sociales Hay un montón De despachos informativos Hay un montón De portales Que ofrecen Cada segundo Le podría yo decir Sin temor a equivocarme Información Nueva Sobre el comportamiento Del COVID-19 Sobre circunstancias Que supuestamente Están sucediendo En otros lugares Del mundo Bueno La única información Real Verificada Certificada Por La autoridad Que es En este caso La Secretaría de Salud En nuestro país La podrá usted Ver y escuchar A través De la señal De radio y televisión De Hidalgo Aquí vamos a estar Puntualmente Dándole a conocer Cuál es la circunstancia Que vivimos Con información Verificada Sobre el tema Del COVID-19 No se deje engañar No caiga en situaciones De emergencia De alarma Sin ser necesario Solamente A través de radio y televisión Hidalgo Estamos transmitiendo Información Total Plenamente Confirmada Aldo Así es Principalmente De las cadenitas Que se están mandando Por Whatsapp O redes sociales Por favor Bueno pues En la manera de broma En la manera de chunga Como un asunto Para sobrellevar También Pues la cuarentena Si no le permite Claro Pues se vale ¿No? Se vale estar Checando redes Se vale estar Pendiente del asunto Pero le repito No todo lo que se publica En la internet Es real No todo lo que usted ve En las redes sociales Es veraz Es cierto Es muy importante Que si usted quiere estar Bien informado Quiere conocer Cuál es la circunstancia real Que estamos viviendo En nuestro estado Respecto al tema De la emergencia sanitaria Bueno pues La señal de radio Y televisión De Hidalgo Es una señal Donde le estamos Proveyendo de información Pero estamos entregando Información Veraz Y sobre todo Bien Bien confirmada Ahora si mi querido Aldo Así es Y las recomendaciones Que las hacemos Lavarse frecuentemente Las manos con agua Con jabón Evitar el contacto Con enfermedades respiratorias Limpiar y desinfectar Superficies de uso común No tocarse la cara Nariz Ojos o boca Con las manos sucias Y lo más importante No automedicarse Bueno pues Ahí están Las recomendaciones Que le hacemos Todos los días Para que usted esté Bien Bien protegido Invite salir de casa Les recuerdo Hay una muy mala noticia Hablando de lo que circula En internet Pero esto es Importante reiterarlo Todo el mundo Prácticamente Pues todas las personas En nuestro país Tenemos acceso A un teléfono celular A un A una tablet A una computadora El sector De la población Que ya no tiene O que aún no tiene Uno de estos gadgets También como se le dice En el argot O en la jerga De la tecnología Bueno pues Es un sector reducido Principalmente Por las características Del COVID-19 Bueno Esta incidencia De la enfermedad Se ha dado En zonas urbanas Que es precisamente Donde más presencia De estos aparatitos Existe Bueno Si usted ayer Lo leyó Hoy viene también Muchos diarios Viene publicado Esta empresa Google Este buscador Este sistema Informativo Que tiene Los sistemas Operativos Para internet Ayer dio a conocer Que México Es el país Donde menos Se atiende La instrucción De quedarse en casa ¿Cómo lo hicieron? Muy simple Solamente El número De teléfonos celulares El número De computadoras O de líneas caseras De internet Que están conectadas Que están consumiendo datos Como se le dice Este Técnicamente Pues solamente Checaron Cuantas personas Están consumiendo Desde el domicilio Donde está Dado de alta El aparato Este Quien está en su casa ¿No? Así de sencillo Pues el 34% Solamente El 34% De los mexicanos Están atendiendo Desde su domicilio Este tema ¿Qué quiere decir? Que la gente Sigue saliendo A la calle Que la gente Sigue Sin atender Este Pues ya muy sentido Y muy reiterado Llamado Recomendación De las autoridades Para quedarnos En casa Y evitar Ser Pues Motivo De Un posible Contagio Es muy importante Esto Y es lamentable Que todavía Haya noticias Que todavía Estamos confirmando Que la gente Va a los centros Vacacionales Que a pesar De que en muchos lugares Las playas Están cerradas La gente Se presenta En estos lugares Con la intención De descansar Con la intención De pasar un buen rato De familia Sin atender El asunto De la emergencia Sanitaria Es muy lamentable Pero bueno Pues hay que hacer Conciencia Y por eso El reiterado Llamado De Radio y Televisión Hidalgo Para que permanezca Si usted puede Si usted así puede Hacerlo Quédese en casa Y no se arriesgue Así es principalmente Eso es lo importante Quedarse en casa Muy bien Gracias a todas las personas Que ya nos están llamando Que nos están Enviando mensajes Desde muy temprano Le agradezco muchísimo Ahí en Tasquillo A la gente Que me ha hablado Para comentarme Cómo estuvo el tema Del cierre De los balnearios En aquella zona También le agradezco Muchísimo A nuestro amigo Que ayer nos llamaba Y estaba muy ofendido Porque Dice que El sistema De transporte público Pues es eventualmente Un foco De infección Y que las autoridades No hacen nada Ayer le explicaba yo Que las autoridades Hacen y hacen mucho En materia De servicio público Nos decía Que él tenía Cifras oficiales Incluso Fuente de que Más de 40 mil personas Trabajaban en el sector Del transporte En nuestro estado Yo le Le insisto Dentro del sector Público Dentro del sector O de la secretaría De movilidad De transporte En nuestro estado No hay 40 mil Trabajadores Esta persona Se refiere Al número De unidades Que en todo El estado Circulan Ofreciendo el servicio De Ya sea Taxis Servicio colectivo Camiones Etcétera Etcétera No son Trabajadores Del gobierno Las personas Que conducen Un taxi Que conducen Una combi Del servicio Público Incluso Algún otro Tipo de servicio En algún Municipio No son Trabajadores Del gobierno Están regulados Por el gobierno Del estado A través de la Secretaría De movilidad Y transporte Las unidades Necesariamente Son registradas Y están Concesionadas Esa es la figura Legal A un Dueño A un Propietario A un Patrón Que a su vez En algunos casos Contrata Un chofer Y bueno Es un asunto Entre particulares Lo que regula La Secretaría De movilidad Y transporte Son dos Cuestiones La condición De las unidades Es decir Que se encuentren En buen estado Que tengan Pues todas Las identificaciones Que marca la ley Que tengan El seguro De los pasajeros Y que cumplan Con ciertos requisitos Para su operación La otra cosa Que regula La Secretaría De movilidad Y transporte Es Las rutas Las tarifas Son Los temas Que conciernen A la Secretaría De movilidad Y transporte No hay 40 mil Trabajadores En la Secretaría De movilidad Y transporte Hay mucha gente Involucrada En el sistema Estatal De transporte Sí Pero no dependen Directamente Del gobierno Del estado Ahí hay una confusión Me parece Y le reitero Por ejemplo En el Tuzobús El Tuzobús Está trabajando Al 100% De su capacidad Todas las unidades Del Tuzobús En la zona Metropolitana De Pachuca Están Trabajando Diariamente Se sanitizan Las unidades Los choferes Son sometidos A constantes Revisiones Médicas Para tener Certificado Su estado De salud Se está Aplicando También un programa En algunas estaciones Con estas Pantallas Técnicas Para identificar A las personas A los usuarios Que pudieran Tener temperatura Elevada Y esto Ser motivo De una revisión Médica También Se está Aplicando Un programa Para que Las unidades Trabajen Solamente Al 50% De su capacidad Es decir Si un Tuzobús Tiene capacidad Para 40 o 60 personas Pues solamente Puede ir A la mitad No puede ir Dos personas Sentadas Juntas En las filas De asientos Tiene que ir Una persona Así Y una persona No Hasta Que se cubra El total De los asientos Y no pueden ir En este momento Más personas Así es Lo mismo Para las combis Para los Servicios de transporte Colectivo No pueden Si tienen por ejemplo Capacidad para 16 pasajeros Solamente pueden ir Ocho Nadie puede ir Sentado en el asiento Del copiloto En el caso De los taxis Solamente Pueden llevar En casos Excepcionales Tres personas En el asiento De atrás Y bueno Pues es muy Pero muy importante Que usted sepa Que ahí está funcionando El sistema De transporte Colectivo Colectivo Y público En nuestro estado Está funcionando Pero si usted No tiene necesidad Si usted no va A ir al trabajo Si usted no va A ir a la escuela Si usted puede Quedarse en casa Y apoyar al gobierno Y a las autoridades A cerrarle el paso A los contagios De COVID No use el sistema De transporte Por favor El hecho De que esté operando Y que esté funcionando Eficientemente No es una invitación A subirse a tu subúce A irse a pasear Hasta Telles Y regresar Hasta el centro Solo porque va vacío Solo porque no hay Mucho tráfico Yo entiendo De verdad Es un asunto De conciencia Por eso La invitación Reiterada A la población Para que hagamos Conciencia Y evitemos Evitemos Estar en lugares Conglomerados Evitemos Salir en grupo A la calle Porque esto Representa un enorme Riesgo Para la salud De todos nosotros Importante quedarse En casa Muy bien Vamos a ir Al corte promocional Estamos transmitiendo De manera simultánea Radio y televisión De Hidalgo Recuerde nuestra página Oficial www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un momento A ver Vamos a contarlo De lavamanos Ok Y te puedes leer O leo yo Como tú quieras El informe Que nos mandaron El gobierno ¿Sale? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Habrá oportunidad De corregir Si lo encuadre? Si, viejo ¿O qué hago? Lo encuadre ¿Qué hago? Está en tu cara Ajá Si, viejo Ah, que le muero Muevele Dale un zap Con confianza Es que lo pase Aquí porque ayer Yo como lo muevo Si le cuadra Pues mueve a la cámara No, pues No te preocupes No te preocupes Ah, ya, ya, ya No te preocupes No te preocupes No, no Qué bueno que nos dices No te preocupes Ahí está Ah, ya Con la puesta No te preocupes Yo creo que no está Enfocando en esta Con mayores y mejores acciones Implementamos Ante la llave Con bastante Fíjate Y el otro día Bien clarito me dijo La cámara nos ama Ya viste que no Ya viste que no La villa de Tanto que te pones Guajolote Bueno Moco de gorila, ¿no? Sí, gorila Era Listo Gracias Gracias Déjanos nada más Contarlo de lavamanos Rápido Y nos vamos, ¿no? Fue una combi, ¿no? Que se estacionó mal Y se llevó esta Este La grabamos ahí En el centro, ¿no? Ya la sancionaron Por hablarnos De inmobiliaria De transporte Ya regresamos Estás en Bocario Radio Ya estamos de regreso Muchísimas gracias Al Auditorio Radio Y Televisión de Hidalgo Por, ¿no? Estamos Transmitiendo Bueno, en YouTube Ahora sí Ya estamos de regreso Muchas gracias A todo el Auditorio De Radio Y Televisión de Hidalgo Que esta mañana Está con nosotros En las vocales Bueno Fíjese usted Que le he descrito Muchas de las acciones Que el Gobierno De Estado de Hidalgo Ha llevado a efecto Está llevando a cabo Para atender La emergencia Del COVID-19 Ha habido dos casos Que le voy a platicar De manera separada Rápidamente Se los resumo Que bueno Son de esas cosas Que uno no entiende Hay mucha gente Que pide apoyos Mucha gente Que necesita Que el respaldo De las autoridades Y otras que cuando Lo reciben Bueno, pues Parece ser Que no No entienden Bien a bien Lo importante Y lo Todo lo que se tiene Que mover Todo lo que tiene Que suceder Para que estos apoyos Se consigan El Gobierno Del Estado de Hidalgo Instaló Más de 100 Lama manos En diferentes Municipios del Estado Para apoyar A la gente Que tiene que salir A la calle A la gente Que está trabajando Y se pueda pasar Por estos Lama manos Y aprovechar Y lavarse las manos Utilizando un gel especial Y bueno Están en la calle Aquí en el centro De Pachuca Y instalados varios En varias cabeceras Municipales Se hizo lo propio Esto Por una iniciativa Del Gobernador Omar Fayez Meneses Para apoyar A la población En este momento Donde es muy importante Muy muy importante Pues las medidas De higiene Para cerrar El paso Al COVID-19 Bueno Hace un par de días Nos agradecimos Con la noticia De que Pues yo quiero pensar Que estaba medio despistado Medio desorientado Como que pasó De panzazo El examen De manejo Pero resulta De ser Que una combi Del servicio público Aquí en Pachuca No sé Por qué razón Estaba Muy cerca Del lavamanos Que se publicó Ahí en el centro Se echó De reversa El angelito Y se llevó El lavamanos ¿No? Bueno No sé La verdad Y estaría yo Este Mitiendo Si esta persona Estaba en estado Inconveniente Si le caía gordo Lavarse las manos Si no le gusta El agua Si no se baña No lo sé El asunto Es que La mamá no tenía Una semana De estar trabajando De haberse instalado Y ya estaba Totalmente destruido ¿No? Lo dobló todo Se echó de reversa Y se llevó La tarja El lavabo ¿No? Bueno La Secretaría de Movilidad Y Transporte Pues a través de los videos Fue identificada La unidad Y se sancionó Al chofer Que Pues cometió Este desaguisado A ver Aldo Cuéntanos Sobre las acciones Que el gobierno Del estado Está llevando A efecto Con estos programas Así es Los 114 lavamanos Instalados en diferentes Municipios de la entidad Contarán a partir De este fin de semana Con una crema Antibered Producto que neutraliza El 99.99% De los microorganismos Y pertenece activo Sobre la piel Hasta 12 horas Las cabinas colocadas En espacios Con mayor afluencia En Pachuca Tulancingo Tula Huejutla Ixmiquilpan Actopan Y Tizayuca Entre otros municipios Equipadas con 3 lavamanos Cada una Que cuentan con jabón Agua Y gel antibacterial Tienen un diseño sencillo Y son fáciles de instalar Lo más importante Son para todo el pueblo Señaló el gobernador Omar Fayad El mandatario expuso Que además de los artículos De limpieza Cada cabina cuenta Con información preventiva Del COVID-19 Hidalgo es la única entidad Que implementó Este tipo de medidas Como parte del operativo Escudo para afnar Y contraer la epidemia Bueno Es muy importante Decirle a la gente Que en estos lavamanos Usted va a poder Encontrar un gel antiviral Y usted va a poder Encontrar jabón Para que Pueda usted Lavarse bien las manos Si usted anda en la calle Si no puede regresar Hasta casa O no tiene donde hacerlo Bueno Pueda usted Lavarse bien las manos Con estas sustancias Con jabón Con el gel Para que Elimine los gérmenes Que pudiera usted Tener En las manos Aquí el gobernador Omar Fayar Meneses Hace una Un puntualizo Un tema Que a mi me parece Muy importante Ninguna otra entidad En el país Las 32 entidades Incluyendo la ciudad De México Que tiene presupuesto De sobra Para hacer algo así Ha puesto en marcha La ubicación De lavamanos Todo el mundo Le dice Váyase a su casa Todo el mundo Le dice No salgan Todo el mundo Pero nadie Ha puesto Un lavamanos Para la gente Sobre todo Para el trabajador Para los ambulantes Para, le repito Hay mucha gente Que por su actividad Pues en este momento Aún no ha podido Dejar de salir A la calle Los lavamanos Son unas unidades Donde tienen Tres Tres lavamos Para que Tres personas Al mismo tiempo Pudieran Hacer lo propio No son Periódicos Morales No son Este Pues Espacios Para La expresión Artística Callejera No son Este Espacios Para otra Actividad Más que Para Que Aquellos Que lo necesiten Puedan Lavarse Las manos De manera Más Pues Lo más higiénica Posible Utilizando Todos estos gels Y estos jabones Por favor El llamado A la población Es Cuídenlo Son para ustedes Son para nosotros Es Presupuesto De gobierno Del estado Que se está Utilizando En la salud De los Hidalguenses Por favor Si usted lo ve Una de estas unidades Allí en el centro De su municipio Pues Lávese las manos Utilícelo Para lo que es No son porterías Para echar fútbol No Les repito No son pizarrones Ni Este Espacios Para la expresión Artística Es decir Los grafitean ¿No? Los rayan Todos Son espacios Donde usted puede Obtener también Información Sobre El cuidado A la salud Para su familia Y estar mejor Protegidos En estos momentos Donde nos azota Una pandemia Nos azota Una Situación Totalmente Atípica No No tenemos registro Al menos Estas generaciones Que hoy viven Sobre el planeta Pues el último registro Es de hace más de 100 años Una pandemia La gripe española Y entonces Bueno Pues estamos luchando Con este asunto Algo Así es Y preguntarte Lavarse las manos Estos Los manos Comunitarios Tienen jabón Agua Papel Y esta gel Antibacteria El mandatario Estatal Expuso Que además De los artículos De limpieza Cada cabina Cuenta con información Para prevenir El coronavirus COVID-19 Hidalgo Ya lo dijimos Es la única entidad Que ha presentado Este tipo Este tipo de medidas Nosotros creemos Que esto va a generar Mejores herramientas Para combatir La pandemia Tanto el gel antiviral Como la crema antiviral Son productos De difícil acceso Para la población Tanto por su costo Como por la disponibilidad En tiendas De autoservicio Adquirirlos Representa Una inversión Efectiva Para el combate Del virus Con efectividad Certificada La crema antiviral Es de patente mexicana Creada con un ingrediente Nanoparticulado Programado Para detectar Seleccionar Y neutralizar Todo tipo De virus Bacterias Hongos Esporas Microbacterias A través De la desarticulación Del ADN O del ARN Al no existir Transferencia De información genética No se genera Resistencia Es un producto 100% Biodegradable Inocuo Y no irrita La piel A pesar del uso Constante La instalación De los lavamanos Comunitarios Va a continuar En los municipios Restantes Esto nos confirma El gobernador Omar Fayad Meneses Así que a cuidarlos Los lavamanos Son para nuestra salud Son para nuestro beneficio Por favor No cuesta nada De verdad Si alguien Pues tiene Y no le gusta mucho Pues no los use No se acerque No hay necesidad Ya cuando pase la emergencia Se van a retirar Y ya Aquí no pasó nada Pero por favor Los que si los necesitan Los que si Quieren cuidar su salud Bueno pues Permítanles Permítanles que usen estos Estos Usarlos responsablemente Muy bien Bueno son las 8 de la mañana Edgar Vamos a ir nuevamente A corto proporcional Pero primero tenemos Mensajes A ver Así es Tenemos ya algunos saludos Gracias a toda la gente Que se está conectando A través de nuestras redes sociales Como por ejemplo Gerardo García Luis Ventura Jesús Gutiérrez Quetanube Oscar Cruz Muchas gracias A toda la gente Que nos escribe A las redes José Manuel Rojo Mejía Alberto Rubí Gerardo Sealtiel Olano Gracias Oiga mucha gente Del Telepar Me está escribiendo Desde hace varios días El Telepar Es un equipo de básquetbol En lenga mayor De la Ciudad de México Donde jugué Por hace Hace 25 años En 1990 Este No hace 30 Y este Por cierto 30 Y mucha gente Excompañeros Jesús Manuel Rojo Le mando un abrazo Alvin Lee También le mando un abrazo Por supuesto Pues a todos los que En aquellos años Compartimos Marco Antonio Osnaya Por supuesto Sergio Vera Fernando Ochoa Salvador Hernández Gerardo AD Quique Orduña La familia De profe Carlos Bru Que en paz descanse Un abrazo De verdad Muchísimas gracias A todas las personas Que nos escriben Y que están también Muy pendientes De las vocales Ayer en Izmiquilpan Una camioneta Y dos trabajadores Del gobierno del estado Hidalgo Estaban repartiendo Despensas del programa Hidalgo te nutre Estas despensas Que están destinadas A apoyar a las familias Con menores recursos A mujeres Embarazadas A niños Menores de 5 años En este Momento De emergencia Sanitaria Desafortunadamente Un grupo De vecinos De allá En Izmiquilpan Que estaban realizando Faenas Cuando la recomendación Es quedarse en casa Pero bueno Estaban todos Trabajando En la vía pública Detectaron la camioneta La detuvieron Pues increparon A los trabajadores Del gobierno del estado Les quitaron Las despensas Posteriormente Entregaron La unidad Y a estas personas Que estuvieron Retenidas A las autoridades Municipales Pero bueno Son de las cosas Que uno no entiende Estas despensas No tienen ningún fin Político No son Despensas Que tengan algún Motivo Escondido Son producto De este nuevo Programa Que anunció El gobierno Del estado De Hidalgo El gobernador Omar Fallaz Meneses En apoyo En apoyo A la población Más vulnerable En estos momentos De emergencia Sanitaria Hidalgo Te Nutre Es parte De una serie De medidas De acciones Para atender A mujeres Embarazadas A personas De la tercera edad Y a niños Menores de 5 años Para que se queden En su casa Para que tengan Alimentos En la puerta De su hogar Y puedan Hacerle frente A esta Cuarentena Recomendada Ante el COVID-19 Sin embargo Pues parece ser Que muchos vecinos De Año y Quilpan No lo saben No lo entienden O por alguna Extraña razón Ayer Decidieron Pues quedarse Con las despensas Quitarse las despensas A las Trabajadores Del gobierno De estado Que estaban Repartiéndolas A las familias Que más lo necesitan Vamos Pues A ir al corte Promocional www.vocalesonline.com.mx Volvemos Ahora si O si quieres Tejo todavía más Tú dime Aquí está Gracias Si no manches Hace 30 años Tengo el 90 Recuerda Recuerda Esta es una medida Temporal Tenemos todo Para ganarle Al COVID-19 Si te cuidas Tú Nos cuidamos Todas Y todos Operativo Escudo Por un Hidalgo Por un Hidalgo Sano y Seguro Si vieron Pues quedarse Con las despensas Y quitarle las despensas Operativo Escudo Si tienes Esonja Unos o más Quédate en casa Si te cuidas Tú Nos cuidamos Todos Operativo Escudo Por un Hidalgo Sano y Seguro Promocional www.vocalesonline.com.mx Vuelve XHBCD Hidalgo Rápido Ahora sí Por un Hidalgo Dejame leer Estos Este mensaje Está bueno Sí, el de Gerardo Vale Información Y entretenimiento El movimiento Con la sintonía De tus preferencias Hidalgo Rápido 98.1 F Nuestra radio Hidalgo Crece contigo Inicia la conversación Hidalgo Rápido Hidalgo Rápido Tu radio Estamos en la misma frecuencia Estamos en el congreso Estamos de vuelta Les agradezco muchísimo A la gente que nos sigue A través de nuestras redes sociales www.vocalesonline.com.mx A la gente que nos sigue En Facebook Live Por supuesto Estamos transmitiendo De manera simultánea Para radio Y televisión De Hidalgo Muchas gracias A la gente que nos llama A ver Tengo mensajes Gracias Alberto Rubí Ani Hanna Gracias Muy buenos días Jesús Manuel Rojo Mejía Muy buenos días Gracias Saludos con aprecio Igualmente Fausto Yadiel Trejo Mejía Fausto Yadiel Trejo Chávez Gracias Desde Tasquillo Muy buenos días Gerardo J. Gerardo García Muchas gracias Por escribir No revisa No revisa Los choferes Únicamente Les realiza Algunas preguntas Que registra En una bitácora Saludos Bueno A ver J. Gerardo García Le agradezco muchísimo Que me llame Que nos dé luz Sobre este asunto Y ahí está El llamado A la Secretaría De Unidad de Transporte Un usuario Explicándonos Diciéndolos Que esto que han reportado Y que han promocionado No es verdad Hay gente Que está Con signos De acuerdo a lo que nos dice Gerardo García Evidentes Enfermedades respiratorias Se reporta A las autoridades Sin embargo Pues no se les invita A revisarse No se les No se les invita A Pues a tomar Acciones En consecuencia Muchas gracias A Gerardo García Alberto Luna Mendoza Gracias J.P. Moreno Hernández Gracias Buenos días Julia Basilio Trejo También Muchas gracias Muy buenos días Aldo Fernando Hidalgo Ma Benítez Jesús Manuel Rojo Alberto Rubí Leonardo Saúl Lorenzo Cruz Muy bien Gracias a todos ustedes Por estar conectados Con las vocales En la línea telefónica Aron Oviedo Aron Oviedo Periodicando Amigo ¿Cómo estás? Muy buenos días Como todos los días Aron Oviedo Nos das luz Sobre los Principales Encabezados De los diarios Nacionales Cuéntanos ¿Qué dice hoy La red civil Apoyen Plan reactivador En financiero Soy cuidado Armas Cuenta Apoyos Afines En el país Soy de México Organícen Que se paga Revocación De mandato Y ofrece El consejo Coordinador Empresarial El rango De México Empresarial Esa es su red De salvación Antes de las portales Pues dos vertientes Nuevamente Ocupan los espacios Por supuesto La emergencia sanitaria Hay noticias Poco Alentadoras En este Este tema Algunos diarios Ya hacen el comparativo Entre los efectos Nefastos Negativos Que generó El COVID-19 El coronavirus Tanto en Italia Como en España Y dicen que en México Pues prácticamente Estaremos en las mismas condiciones Para los próximos días Debido a Pues La circunstancia De Falta de atención Sobre todo Señalan que Se minimizó el problema Y la reacción Fue tardía Por parte de la autoridad federal Esto dicen Algunos medios Y los otros Pues dedican Sus espacios A este anuncio Que hicieron ayer Parte del sector Empresarial En México Que reaccionó Al informe Del domingo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y dieron a conocer Un plan emergente Para las medianas Y pequeñas Empresas Que bueno Pues prácticamente Va a ser un asunto Entre empresarios Mi querido Aarón Aquí estamos En el escenario El presidente Del consejo Conjado El presidente Carlos Salazar Bueno Prácticamente Convocó A los empresarios A canalizar Su Y concordar Ante el apoyo Del presidente Germán López Obrador Por la vía democrática Que nos queda A la revocación De mandato En el 2022 Pues dice Así Dentro de un año y pico Tendremos la posibilidad Porque así Estalizó Nuestro congreso De hacer Una reacción Democrática Un reparto De mandato Pues bueno Mi querido Aarón Estás de acuerdo Que esto será parte De los efectos Colaterales De la pandemia COVID-19 Esto ya se verá En su momento De entrada Pues todo el mundo Está enfocado En atender El tema De la salud El tema De la emergencia También muchos Diarios nacionales Los principales Noticieros de televisión Hablaban sobre La llegada Ayer después De las 9 de la noche De este avión Procedente de Shanghái Con equipo médico Porque Una de las principales Demandas O una de las principales Situaciones negativas Del sistema de salud En México En los últimos días Ante la pandemia Ha sido la falta De insumos Este avión Que es el primero De otros 19 Es decir Van a llegar 20 A México Procedentes De distintas partes Del mundo Con equipo Para garantizar Que el personal De salud Personal médico Que está en este momento Trabajando en todo el país Tenga insumos necesarios Para garantizar Su seguridad En la atención Del COVID-19 Este asunto Pues también se da En medio de la noticia De que las dos principales Instituciones educativas Públicas En México La Universidad Nacional Autónoma de México Y el Instituto Politécnico Nacional Decidieron retirar De todos los hospitales A sus estudiantes A sus pasantes Por no existir Precisamente Garantías A su salud Milto Este Aarón Perdón Aquí La UNAM Como De otras universidades Pues bueno También Buscan esta seguridad Hay personal Que está en los hospitales Haciendo Su internado Haciendo servicios Sociales Práticas profesionales Y pues bueno También buscan La seguridad Y en su momento También capacitarlos Para Estas contingencias Bueno pues Así las cosas Y Periodicando Ando En miércoles De Semana Santa Mi querido Aarón Te agradezco muchísimo Estamos transmitiendo De manera simultánea Para radio y televisión Como todos los días Gracias Aarón Oviedo Buen día Gracias Bueno así Las portadas Nacionales En este Miércoles Miércoles Siete De abril Ayer hubo sesión Aquí le platiqué Ayer en la Sesenta y cuatro Legislatura Hubo sesión Basaron varias cosas Sucedieron varias Cuestiones interesantes De entrada Pues Regresaron Cinco diputados Que habían Solicitado licencia Hace unas semanas Para Separarse de la Responsabilidad Separarse del cargo Pues ya regresaron Regresaron a su Puesto En la sesenta y cuatro Legislatura No dijeron Si ya Abandonaron Su intención De ser candidatos O candidatas A las próximas Elecciones municipales No dijeron Pues bien a bien Cuáles eran los motivos El asunto es que Pues al suspenderse Las elecciones En Hidalgo Pues se regresan Y yo lo veo Bien es tu derecho Está Es legítimo Que puedan Regresar A su trabajo Y de paso Pues volver a A las nóminas Públicas No Porque eso De solicitar licencia Quedarse sin elección Sin proceso electoral Pues los condena A pasarse el resto Del año Prácticamente Sin cobrar ¿No? Entonces Mejor se regresaron Al congreso Y en lo que son Peras y son manzanas La próxima quincena Les cae a la buchaca Pero Sin problemas Sin hacerle feo Por decirlo Menos Otra de las cosas Que también se conocieron Ayer En esta sesión Bueno pues Fue el asunto De discutir Que no se pudo discutir En el pleno Se tuvo que hacer Una conferencia De prensa Posterior Discutir la posibilidad De la aprobación Que a partir De la próxima sesión Del congreso Bueno se haga De manera virtual Que no Se haga necesario Convocarse Y físicamente Presentarse Precisamente Para atender El tema De la Emergencia sanitaria Para que los diputados No estén reunidos Pues Y puedan Tomar acuerdos Y estos sean válidos Vía remota Vía internet O vía Videoconferencia Todo estaba bien Hasta que Aldo tú estuviste ahí Cuéntanos Así es Andrés De hecho De los que nos comentaban Es que solamente La mesa directiva Es la que tiene que estar presente Y a los demás Pueden estar vía remota Como comentas Bueno pues Es que el asunto es Que ayer La sesión Era puerta cerrada Porque Es un acuerdo Que se tomó Desde hace varias semanas El congreso El poder legislativo De nuestro estado Ya había anunciado Que para salvaguardar La salud Tanto de los diputados Las diputadas Y de todo el personal Del poder legislativo Bueno pues Se iba a restringir Las sesiones Solamente al personal Mínimo necesario Para evitar Pues aglomeraciones También se habían Puesto en marcha Diferentes acciones Para Pues sanitizar Las instalaciones Para Guardar ciertas Normas En materia De cuidado A la salud Sin embargo Como siempre Pues ayer Una diputada Tuvo a bien Una diputada Corina Martínez Pues no respetar Estos acuerdos Y Pues Violentando Incluso Poniendo en riesgo Su propia salud Abrió las puertas De la Sí Este primer acceso Que se tiene Al Congreso Del Estado La diputada Bajó Y empezó a decir Que ella también Era diputada Tenía el acceso Podían entrar Los que quisieran Porque era la casa Del pueblo Cuando dices Están las medidas De contingencia Abrió la puerta Ingresaron estas personas Y dijo que no importaba Lo que pasara Que ella era diputada Bueno pues el tema Es que Si usted lo quiere ver Digámoslo Vamos a enfocarlo De dos maneras Por supuesto Que es la casa Del pueblo Por supuesto Que son instalaciones Públicas Y por supuesto Que puede entrar Todo el mundo Que quiera A las sesiones En eso tiene Toda la razón La diputada Corina Martínez En donde me parece Que no atiende A un mínimo De sentido común De conciencia Y sobre todo De responsabilidad Es en el tema De que estamos En medio De una pandemia Parece ser Que mucha gente No ha entendido Y todavía Toma juego Que en este asunto Está en riesgo La vida humana No estamos hablando De que nos vamos A Pues Enfermar un poquito Y bueno Después de tomar medicinas Y calditos de pollo Y guardar reposo Nos vamos a reposar No La posibilidad De que El contagio Termine En deceso Es decir Que la gente Que adquiera Que sea contagiado Con este virus Pueda morir Es muy alta Por eso Se han venido Tomando Acciones Y determinaciones Desde hace Muchas semanas Para garantizar La salud De las personas El gobierno El gobierno del estado Ya restringió Y todo el mundo Está trabajando Desde su casa Precisamente Para que la gente No asista A las oficinas El poder legislativo Tomó decisiones Al respecto Hubo una reunión Donde se tomaron Acuerdos Donde estuvo presente La diputada Corina Y aceptó Que se tomaran Estas medidas Ayer Pues Contraditoriamente No quiso Cumplir con estos acuerdos Y permitió Que entrara la gente Y bueno Lo único que hizo Es poner en riesgo Su salud La de las personas Que entraron A la sesión Y la de sus compañeras Y compañeros Administrativos Que también se encuentran En el Congreso Es un asunto Es un asunto De conciencia Es un asunto También de congruencia Ella sabrá Ella sabrá Por qué lo hizo Sus razones Debe de tener Pero bueno En los momentos En donde el tema Es el riesgo El poner en riesgo La vida humana Pues no se entiende Bien a bien Cómo pueden Primero acordar Una cosa Y luego Hacer otra ¿No? Y luego dicen Que pues este Los medios de comunicación La atacamos Y que los medios De comunicación Estamos en No Simplemente Estamos consignando Un hecho Primero tomar un acuerdo Todos los diputados Estuvieron de acuerdo En esas medidas Ayer hubo sesión Y no respetan Esas medidas Entonces bueno Uno entiende Y miren Cómo están las redes sociales De inmediato De inmediato Empieza Todo el mundo Pues Tiene una mejor opinión Sobre este asunto El tema es que pues Ayer En el Congreso Del Estado Sucedió esto A ver Aldo Síguenos contando Así es Andrés Y prácticamente Los oficiales Igual le decían No podemos acceder Por el proceso Que se había llevado a cabo Entre ustedes Diciendo que no se iba a permitir El acceso Ni a medios de comunicación Ni a visitantes Entonces la diputada Dijo que sí Y abrió la puerta Bueno Y modalidades Y modalidades Y modalidades para el acceso De las personas Unas mayores de 78 años Ricardo total desconocimiento del origen de los recursos para ellos, así que con las reglas de operación en las cuales se regiran. Posterior a todo esto, se aprobó con 20 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el reglamento de sesiones no presenciales, es decir virtuales, en la 64 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, en el cual se especifica que se tiene por objeto regular las condiciones generales para la realización de las sesiones no presenciales como una estrategia para continuar con la actividad legislativa únicamente en el tiempo que dure la contingencia de salud que hoy nos aqueja. En general, se especifica que la directiva de la 64 legislatura vigente deberá sesionar desde las instalaciones del Congreso local para dotar de certeza, legalidad y ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y su reglamento concede. Contra el reglamento se manifestaron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, María Corina Martínez García, Dora Alicia Martínez García, aquí hay un error, no creo que sean hermanas, y Raúl Ricardo Baptista González, quienes acusaron que se debería de analizar de una mejor manera y que era violado sus derechos, violatorio de sus derechos políticos como diputados de sesionar en el pleno. La presidenta de la Junta de Gobierno de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó que el reglamento fue aprobado por unanimidad por todos los representantes de las fuerzas políticas en la instancia referida y solo se realizó para continuar con las actividades legislativas, atendiendo las medidas emanadas por el Consejo General de Salud del Gobierno de México para salvaguardar la salud de las y los integrantes del Poder Legislativo. Así que bueno, imagínense ustedes cómo estuvo ayer la sesión del Congreso, unos que sí, otros que no. Asimismo, la presidenta de la directiva en vigencia, la presidenta de la mesa directiva de abril, la diputada Viridiana Jajair Aceves Calva, tomó protesta de ley a los suplentes del representante de Morena por el distrito de Tulancingo, José Antonio Hernández Vera, a su suplente, Salvador Sosa Arroyo, quien se incorporó a los trabajos de la actual legislatura de Hidalgo. Finalmente ya se presentó Salvador Sosa Arroyo, andaba de luna de miel, ¿no? Andaba de luna de miel. Me dicen que andaba por allá por los Emiratos Árabes, pero finalmente ya está en el Congreso, listo para cumplir con su responsabilidad. Y ya tomó tu protesta. Allá rindió protesta. Rindió protesta. Se rinde protesta. Se rinde protesta, perdón. Muy bien, vamos a ir al corte promocional. www.vocalesonline.com.mx Estamos transmitiendo de manera simultánea para radio y televisión. Regresamos. Continuamos con más. Estás escuchando el vocal del radio. No nos hablan nuestros amigos del transporte. ¿No? En esta temporada te compartimos algunas sencillas recomendaciones de cómo estornudar correctamente. Si estás enfermo, evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser. La vacuna del bus constantemente con agua y cabón. Recuerda cubrir la visivoca con el ángulo invierno del vacío. Recordándote asistir a tu unidad de salud más cercana a vacunar contra la influencia. Protege el gobierno del Estado. ¿Tienes más mensajes? Sí. Pues échatelos porque ya me voy a echar otro discurso, ¿eh? Ajá. Saluda por favor a... ¿Tienes a Luis Ventura? Ajá. A Luis Gabriel Meléndez Meneses. Así es. Juan López, buenos días amigos. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Mauro Heron, saludos a Simapán. Gracias a la gente que nos está sintonizando allá en Simapán. ...de mano, beso, mi abrazo. Y no evita el tornudo de etiqueta. Si te cuidas... Bueno, los tienes tú, ¿no? Ajá. Queda en casa, el gobierno de México. Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias... Antares, te mando un abrazo. Seguramente nos estás viendo. Antares, mi amigo Antares... Está entre muchas de sus gracias, entre muchas de sus cualidades, le gusta entrarle a la publicidad. Él es el autor de esta campaña que está en espectaculares por toda la ciudad. Si usted ha visto unos espectaculares ahí en Boulevard Colosio que dicen, más buenos que el pan. Y hay otro que dice, las penas con pan son menos. Dos frases muy ingeniosas tomadas del refranero popular mexicano, pero que han sido adecuadas al tema de la propaganda y de la publicidad política. Y son un producto de la imaginación y del trabajo de mi amigo Antares, a quien felicito de verdad por su trabajo. De verdad, muy buena campaña. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a usted que nos sigue a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo. A ver, estamos en el último bloque, así que rapidísimo, acepte todos los mensajes. Tenemos saludos. Jesús Manuel Rojo, saludos con aprecio. Han y Han, que tengan un hermoso día. Alberto Luna, buen día a todos los amigos de Las Vocales Radio. Roxy Ángeles, buen día, saludos. Fausto Jadiel, saludos. Andrés desde Tasquillo. Luis Rubín, buen día. Luis Ventura, buen día. Saludos, Luis Gabriel, gran abrazo. Luis Juan López, buen día, amigos. Excelente día. Mauro Ebro. Saludos desde Simapán. Saludos a toda la gente que me escucha. Ahí nos ve, ahí nos ve allá en Simapán. Gracias a mis compañeros en las 11 estaciones, en las 11 gerencias de radio, que son verdaderamente quienes hacen posible que lleguemos todos los días a través de la señal de Hidalgo Radio y, por supuesto, de Hidalgo Televisión hasta sus regiones. Gracias a todos mis compañeros. De verdad, les aprecio en todo lo que vale su esfuerzo. Y sobre todo, les reconozco sus talentos. Gente muy talentosa, de verdad, laburando todos los días en radio y televisión de Hidalgo. Recuerdan ustedes que les he estado leyendo algunos artículos que publica el encargado de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, La Manca Ranza. Ayer en el Universal publicó este artículo que les voy a leer, La Manca Ranza y Luis Roberto Flores. Luis Roberto Flores es un catedrático que en este momento se encuentra en China, en una universidad de aquel país, dando clases ofreciendo su cátedra. Dice el artículo que escribe en La Manca Ranza. En medio de la crisis mundial sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, hay un debate sobre los cubrebocas y su efectividad para frenar la propagación de esta enfermedad, que hasta ahora supera los 1.3 millones de contagios y más de 67 mil muertes en todo el planeta. La controversia sobre el cubrebocas gira respecto a su utilidad y certeza como una medida correcta y aplicable en esta emergencia que representa un virus con presencia en más de 200 países. Al respecto, la información pública disponible a la fecha sobre argumentos e investigaciones alrededor del mundo puede ayudar a tomar una posición bien informada. Para proteger nuestra salud y la de nuestra familia, ¿debemos de lavarnos las manos? Preguntan si tenemos que practicar el distanciamiento social y que hay que usar el cubrebocas, sí o no. Quizás en Europa y en Estados Unidos se confirmaron demasiado, se confiaron demasiado. Quizás pensaron que usar cubrebocas no ayuda, cuestionó el profesor Kim Wok-ho de la Universidad de Corea, quien trabaja en el cuerpo de enfermedades infecciosas desde 1990 y tiene experiencia con epidemias como la tuberculosis, el SIDA, el SARS, la gripe en 2009, en 2013 también la gripe, el Ébola, el MERS y calificó el COVID-19 como la pandemia más difícil de todas las que ha enfrentado. Por su parte, la Asociación Japonesa de Enfermedades Infecciosas realizó una investigación mediante cámaras ultrasensibles de alta precisión y rayo láser. Descubrieron que incluso al hablar hay micro gotículas, así se dice, micro gotículas, y aerosol de saliva que constituyen un factor de contagio al quedarse hasta 20 minutos suspendidas en lugares sin ventilación. Muy notable es el caso de la República Checa, que reporta poco más de 4.500 casos, a pesar de compartir frontera con Alemania, el tercer país con más casos de COVID-19 con 97.000. Además, el registro de 4 fallecidos por millón de habitantes coloca a la República Checa como la menor cifra de toda Europa. El mensaje desde Praga para el mundo se viralizó en las redes sociales a través de un video en el cual una joven explica la creación de un movimiento para el uso de cubrebocas en las calles, lo que incluso les permitió reducir significativamente la propagación del coronavirus y no paralizar totalmente su economía. Con el traslado del epicentro de la pandemia a América, la curva de aprendizaje debió ser de dos meses, pero la realidad es que pocos países aprovecharon esta circunstancia. Aún en el momento de escribir estas líneas existió un debate respecto a si el uso del cubrebocas debía ser obligatorio o no. Y bueno, este debate en Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó a los nacidos o a los habitantes de aquella nación usar cubrebocas no médicos, de tela. Usar cubrebocas de tela. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se limitó a decir, puedes hacerlo, no tienes que hacerlo, yo estoy eligiendo no hacerlo, es solo una recomendación, pero es muy posible que pronto, que pronto cambie la opinión de Donald Trump. Acto seguido, Donald Trump pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que impidiera la exportación de mascarillas N95 como las fabricadas por 3M, por la empresa 3M que por cierto se asienta allá en Minnesota y que se exportaron a Canadá y Latinoamérica. Afortunadamente la empresa respondió con eso y respondió que eso conlleva importantes implicaciones humanitarias. En ese sentido común, ese sentido común que los cubrebocas puedan evitar contagios de COVID-19. Si usted se para delante de alguien que está enfermo, el cubrebocas le dará alguna protección, dijo David Hieu, experto en medicina respiratoria de la Universidad de China en Hong Kong. Para Hieu, el papel del que juega el cubrebocas es especialmente importante, dada la naturaleza del virus, pues como ya lo señalan los estudios e investigaciones recientes, los pacientes pueden ser contagiosos incluso sin mostrar síntomas de la enfermedad, los famosos pacientes asintomáticos. Conjetura que se confirma con los modelos matemáticos realizados con los patrones de movimientos de cientos de millones de chinos, que revelaron que hasta el 86% de los contagios se debieron a personas infectadas pero con síntomas leves o indetectables. De acuerdo con el estudio realizado a un grupo de 9 alemanes de un brote en Munich por el médico Clemens Wettner, el virus no solo se multiplica en los pulmones como el síndrome agudo respiratorio cérebro, conocido por sus siglas como SARS, que afectó a la humanidad en 2002, también se replica de manera extremadamente activa en la garganta la primera semana de los síntomas. En las personas con un cuadro leve, que fueron casi todas, los investigadores aislaron el virus activo en la garganta y los pulmones, solo hasta el día 8 del contagio, pues se iniciaron síntomas en los pulmones. El pico de carga viral se alcanzó antes del día 5 en el virus SARS. Este pico mil veces menor se alcanzaba entre el día 7 y 10 después del inicio de los síntomas. La diferencia es crucial, dicen los expertos, porque la potente y rápida excreción del virus en la garganta de personas con síntomas muy leves, las convierte en bombas de relojería para la propagación de la enfermedad, dice un artículo del país, el diario español, publicado el 3 de abril. Es tal vez por ello, y su constante exposición al virus como el MERS y el SAC, que China, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y otros países asiáticos, recomiendan el uso generalizado de mascarillas, a fin de evitar que estos portadores invisibles transmitan el virus. La velocidad de propagación, dice este artículo publicado en El Universal, la velocidad de propagación de la epidemia en estos países es significativamente menor a la que se tiene en Europa y los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud solo aconseja llevar mascarillas si se tienen tos o estos nudos, pero se vislumbra un golpe de timón en sus argumentaciones derivado de los análisis y estudios concluyentes. Esos son los argumentos, pero el racionamiento es individual, dice la manca ranza. En lo personal, pediríamos a todos ustedes que por si la situación laboral, social, económica o cualquier otra no pueden permanecer en casa, usen cubrebocas de tela o un cubrebocas básico. Los mundialmente conocidos como N95 deben reservarse para los trabajadores del sector salud. Claro que hay que hacerlo de manera correcta, labrar previamente las manos, no tocar la mascarilla y quitarla nuevamente, tocando solo los resortes. Además, asignando un tratamiento aislante especial al desecharlas. Sigan las recomendaciones generales sobre la gene y la sana distancia. Los cubrebocas de ninguna manera sustituyen estas acciones, pero constituyen una protección adicional. Un estudo que no podemos despreciar en una guerra contra un enemigo invisible, pero real. Bueno, así el artículo que escribe la manca ranza, que es responsable de la estrategia de impulso a la ciencia, tecnología e innovación de Hidalgo. Y, por supuesto, el articulista Luis Robles Flores, que es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad de China y de Hong Kong. Bueno, de China y Hong Kong, así las cosas. Este artículo está publicado en todas las redes sociales del gobierno del Estado de Hidalgo y, por supuesto, en el diario El Universal. Mi querido Aldo, a cuidarse mucho. Gracias. Son vacaciones, cuídese mucho. Evite ir a lugares concurridos, constante lavado de manos. Y si usted puede, si usted lo consigue, quédese en casa, evite arriesgarse y poner en riesgo a su familia. Ya nos vamos. Gracias a mi querido amigo Edgar en los controles, Aldo Falcón. Cuídense mucho, por favor. A mis compañeros de televisión, muchas gracias. Gracias por todo su apoyo. Estamos transmitiendo, mejor dicho, transmitimos de manera simultánea en radio y televisión. www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial. Nos escuchamos pronto. Las vocales radio y televisión de Hidalgo se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchenos. ¿Ya viste, cabrón? Hay que ponerse tapabocas, pero nada.